el tema de salud al cual nos enfocamos todos los miércoles. Esta noche hablamos de las lesiones en el tendón de Aquiles. Sin duda es una situación que les ha ocurrido a muchas personas, hombres y mujeres también. Distintas actividades podrían ocasionar que se produzca esta lesión. Vamos a conocer más detalles al respecto con profesionales que nos van a orientar en este tema. Damos la bienvenida al doctor Daniel Zagárnaga, traumatólogo. Doctor Zagárnaga, bienvenido a Hora 23. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir al programa. También damos la bienvenida al doctor Roberto Valdellón, fisioterapeuta. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y estamos predispuestos a solucionar grandes inquietudes de los deportistas y los pseudodeportistas. Así es, vamos a solucionar muchas inquietudes esta noche y bueno, si tienen preguntas también, es por supuesto que nos pueden enviar a nuestras redes sociales, a la página de Facebook Hora 23, como todas las noches, para que las consultas nosotros podamos extenderlas a nuestros profesionales. Comencemos, doctor, hablando acerca del tendón de Aquiles, justamente, doctor Zagárnaga. ¿Qué es el tendón de Aquiles? ¿Qué tipo de estructura es exactamente? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se encuentra? Bien, el tendón de Aquiles es una estructura tendinosa. Los músculos comienzan en tendones y terminan en tendones. Son estructuras fibrosas y que se adhieren a un hueso. ¿No es cierto? Y el tendón de Aquiles es el tendón más fuerte y más largo que tenemos en el cuerpo. Entonces, esta estructura es la que vamos a hablar ahora, que se lesiona y que es vulnerable también, como otros tendones. Así sea la más fuerte y la más grande, también es vulnerable para lesionarse. Muy bien, cuando existe una lesión en el tendón de Aquiles, doctor Valdellón, desde el área de fisioterapia, ustedes trabajan mucho en restablecer la función. Por tanto, hablemos justamente de este punto. ¿Cuáles son las funciones que cumple el tendón de Aquiles? No nos olvidemos que el tendón de Aquiles tiene dos características fundamentales que son. ¿Por qué es tendón? Porque existe la mayor tensión de soporte de peso del cuerpo, primer elemento. Segundo elemento, al ser un tendón, es un elemento que se considera como un transductor. ¿Qué es un transductor? Un transductor es aquel elemento que evita que la descarga de peso hacia el músculo pase al 100%. Por eso las mayores lesiones se dan por sobrecarga. Uno de los motivos. Otro de los motivos se da, ¿por qué? Por una mala forma física o lo que se refiere y lo que está de moda hoy en día. Problema de anatomía. Un mal calentamiento, fundamentalmente. ¿Qué hacen estos procesos? Estos hacen el proceso que todos los elementos que constituyen el músculo y el tendón no trabajen de acuerdo a la biomecánica funcional que tiene tanto articulación como músculo para el tendón. ¿Qué tan frecuentes son las lesiones en esta estructura, doctor? Las lesiones más frecuentes son más frecuentes en todos los deportistas. Fundamentalmente, ¿por qué se da esta lesión? Esta lesión se da por la falta de estímulo del músculo para el tendón a través del sistema nervioso central. Todos los deportistas o los pseudodeportistas o los deportistas de fin de semana, ¿qué hacen o a qué están habituados? Y todos los que nos están viendo agarran su pomadita y se friccionan y piensan que ese es un calentamiento. Y ese es el principal error para esta lesión que es la peor para el deportista. ¿Puede afectar con mayor frecuencia, doctor Zagárnaga, a hombres o a mujeres, por ejemplo? ¿O se presenta con mayor probabilidad a partir de determinada edad? Sí, bueno, existe cierta predisposición para que la faja etaria entre los 30 y 40 años sea más afectada. Y los varones se consideran los más afectados en relación a las mujeres. Entonces, en base a esto, tenemos mucho más pacientes hombres con este tipo de lesiones. Como ya se decía, son generalmente jóvenes, adultos, que hacen deportes de fin de semana, que no calentan bien, no hacen elongación, que es importante el elongamiento para un tendón, es prepararlo para evitar una lesión. Y si este jugador o deportista no elonga, no hace un calentamiento previo, entonces es previsible que pueda tener una lesión. Ahora, obviamente, existe cierta predisposición. Entran 22 a una cancha a jugar fútbol, pero no los 22 se van a lesionar, ¿no es cierto? Existe cierta predisposición en algunos pacientes para tener este tipo de lesiones. Hay problemas de hipovascularidad, digamos, a nivel del tendón. En algunos pacientes tienen los tendones más delgados, tienen tendones más cortos, etcétera, que hace que predisponga a este paciente que va a tener una lesión. Y hay pacientes que pueden tener la misma lesión después de haberse roto alguna vez, vuelven a jugar fútbol y se rompen el otro lado, como ya comentábamos anteriormente con el licenciado. Entonces, puede haber esa predisposición para romperse los tendones de Aquiles fácilmente, ¿no? O sea, no todo el mundo se lesiona, pero sí, algunas personas sí tienen esa predisposición. Una de las situaciones en las cuales sucede con mayor frecuencia esta lesión en el tendón de Aquiles, usted mencionaba, que son los partidos de fútbol, todo el área deportiva. ¿Qué otras situaciones también son comunes ya alejadas del deporte? Bueno, son situaciones en las cuales los pacientes o los que tienen esta predisposición pueden hacer una dorsiflexión, se llama, cuando se lleva el pie hacia la pierna. Por ejemplo, movimiento para subir a un auto, a una acera, a una grada. Exacto, al subir una grada, una acera, se hace ese movimiento, ¿no es cierto? En vez de llevar toda la planta del pie, apoyar en la acera o en la grada, se apoya solamente la parte delantera y eso hace que el tendón sufra una tensión mayor a la que no está acostumbrado y se provoca la lesión, ¿no? O el desgarro o la ruptura parcial o total que puede tener el tendón. Doctor Badellón, cuando hablamos de lesión en el tendón de Aquiles, ¿existen distintos tipos de lesiones? ¿Solamente la ruptura o puede existir otras lesiones como inflamación, por ejemplo? ¿Cuáles son las que se presentan con mayor frecuencia de seras? Generalmente la lesión del tendón de Aquiles se da por la ruptura. ¿El deportista qué es lo que se refiere cuando acude a las dos áreas? El deportista se refiere que piensa que alguien le ha pateado por atrás, se llama el signo del flechazo. El deportista se da la vuelta y no hay nadie. ¿Qué es lo que hace esta persona? Piensa, y eso es bueno aclarar a todos los que nos están viendo, que piensan que un yeso les va a solucionar. No, cuando se rompe el tendón de Aquiles, el único proceso que va a solucionar es la cirugía. Y bien compartimos con el doctor Zagarnaga que las dos modalidades de la ruptura del tendón de Aquiles son en forma de hachazo y en forma de ojal, que las dos lamentablemente tienen que ser remitidos a una cirugía. ¿Y con qué es lo que debuta el paciente? Con tres procesos importantes que son el dolor, la inflamación y la limitación funcional, que va a hacer que el paciente al día siguiente no pueda mover su pie. Fundamentalmente lo que señalaba el doctor Zagarnaga, la flexión dorsal del pie. El pie se tiende a caer. ¿Y qué hace el deportista? El deportista se pone dos, tres vendas y piensa que es una inflamación o un esguince de tobillo. Pero nosotros retiramos las vendas y lamentablemente el pie se cae. Muy bien. Doctor Zagarnaga, el proceso de la cirugía, el tratamiento para solucionar la lesión en el tendón de Aquiles, ¿en qué consiste? De forma resumida, ¿podría explicarnos un poco cómo se realiza esa cirugía? Sí, una vez que se rompe el tendón, existen dos tipos de tratamiento. El tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico que se realiza muy pocas veces en pacientes que no se pueden operar, digamos. ¿Qué pacientes no podrían operarse? Pacientes que tienen problemas cardíacos, pacientes con alto riesgo quirúrgico y pacientes en los cuales existen colegas que realizan este tipo de tratamiento solamente inmovilizando y con yesos. Normalmente ya no se hace eso para evitar los problemas de la recuperación más pronto. Lo que se hace es una cirugía. La cirugía consiste en unir los cabos del tendón roto y hacer suturas de refuerzo con algunos hilos especiales o bien con algún tendón que existe en nuestro organismo también y está al lado del tendón de Aquiles y se lo considera parte del mismo, que es el tendón del plantar delgado, que es un músculo que es delgado, como su nombre lo dice, y con el mismo se puede hacer un refuerzo también del tendón roto. Se lo tiene que dejar en un equino fisiológico, se dice, el pie e inmovilizarlo. Nosotros lo inmovilizamos aproximadamente seis semanas con un yeso, seis a ocho semanas. Estamos hablando de más o menos dos meses. Más o menos dos meses. Le comenzamos a dar carga ya, pero a partir de la cuarta, sexta semana, para que vaya apoyando. Y vamos cambiando de posición también el pie. Y después de la octava semana ya comenzamos ya normalmente, o sexta semana, la rehabilitación con fisioterapia. Como ya mencionaba el colega, esto es importantísimo porque cuanto más precoz es la rehabilitación, mejor es la recuperación. Muy bien. Veía algunos datos, doctor Badellón, acerca de que el tiempo de recuperación de las lesiones en el tendón de Aquiles es un tiempo bastante largo, puede durar incluso meses. Entonces, ¿qué técnicas, qué alternativas existen hoy en día justamente para que la recuperación sea más rápida, pero sea una recuperación que asegure el bienestar del paciente en un futuro, que sea óptima? El trabajo fundamental del tendón de Aquiles es trabajar en su elasticidad a través del músculo. Pero hay algo que nos estamos olvidando y que todas las personas que han sufrido una ruptura de tendón de Aquiles, pues no van a dejar mentir. Es la tensión del gemelo medial. El gemelo medial es el principal músculo que se deberá relajar para que ese tendón tenga que funcionar en una primera fase. Segundo, hay que tomar en cuenta también la funcionalidad de la articulación del tobillo para la rodilla, porque muchas veces pensamos o referimos como profesionales que bueno, pues ahora ese pie está preparado para hacer todo. No, lo primero que hay que enseñarle a la articulación, al tendón y al músculo es descargar el peso. Y nosotros en nuestra área eso se llama propriocepción. La propriocepción es el factor más importante para que después, posteriormente, ese músculo a través del tendón esté preparado para la sobrecarga y para la fuerza. ¿Qué es lo que pasa lamentablemente cuando no se trabaja en la recuperación del tríceps ural, que se llama? Lamentablemente, el elemento contralateral se va a lesionar. ¿Por qué se va a lesionar? Por sobrecarga. ¿Por qué por sobrecarga? Porque el segmento afectado no ha sido recuperado de la mejor manera posible y el paciente, ¿qué tiende a hacer? A sobrecargar el elemento sano y tarde o temprano se va a romper. Muy bien. Ahora, si hablamos de la prevención, doctor Zagarna, ¿existe algunas formas de prevenir esta lesión? Sí, justamente decíamos antes, el calentamiento previo antes de ser cualquier deporte de carga. Es importante el elongamiento de la musculatura que se va a trabajar, es importante. Y la propriocepción que mencionaba, licenciado, también es importante. Haciendo la propriocepción evitamos muchas lesiones y si se trabaja bien, si tenemos un equipo, digamos, preparado para evitar lesiones en deportistas, con fisioterapeutas y médicos, a veces se evitan un montón de lesiones, ¿cierto? Y a eso hay que tender, o sea, prevenir las lesiones, calentando, elongando y haciendo ejercicios de propriocepción. Muy bien. Finalizamos la entrevista con las recomendaciones que ustedes quieran dar a todas las personas que nos ven en este momento. Doctor Zagarna, comencemos con usted, por favor. Bien. Lo principal es, si usted como paciente tiene un dolor a nivel del tendón de Aquiles, ya sea que le diagnostiquen o no le diagnostiquen, y usted siente un dolor en la parte del talón, no la deje pasar, esas inflamaciones, esas tendinitis comienzan a provocar degeneración del tendón, que va a terminar en una ruptura del tendón de Aquiles. Por lo tanto, no hay que dejar pasar los dolores que uno puede tener a nivel del tendón de Aquiles, esas inflamaciones que van a terminar mal y en ruptura, que después van a necesitar una cirugía. Doctor Badallon. Lo fundamental, dos conceptos importantes, que el deportista debe saber primero las fases de calentamiento y las fases de enfriamiento. Las lesiones del tendón de Aquiles no solo se dan en la ejecución del movimiento, también se dan después de la actividad realizada. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Acaba el partido, se cambian ese rato, los cambios de temperatura que hacen que también el tendón de Aquiles se rompa. Las fases de enfriamiento y las fases de calentamiento. Bien lo decía, las fases de enlongación y la flexibilización, que son los conceptos más importantes para la recuperación. Pero ojo, a todos los deportistas, hoy en día las canchas sintéticas, el calzado deportivo también es un elemento predisponente para la ruptura del tendón de Aquiles. Es el nuevo estudio que se está haciendo y es la máxima recomendación que se le puede dar al deportista. Muy bien, doctor Daniel Zagárnaga, traumatólogo, doctor Roberto Valdeyú, fisioterapeuta. Gracias por acompañarnos esta noche y esperamos contar con su presencia nuevamente en una pronta oportunidad abordando otros temas relacionados con el área.